En esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer una flor, un moño en forma de flor. Tengo aquí este color café, pero también aquí hay uno rojito, hay uno hecho de varios colores. Les voy a enseñar cómo se hace, qué van a necesitar, van a necesitar hilo y aguja, una vela, van a necesitar botones, van a necesitar un alfiler, donde van a colocar su flor, y listón satinado del color que ustedes gusten, pero de preferencia cuyo ancho sea de 3 centímetros y medio. Bien, vamos a cortar tres tiras de listón. Para este ancho las tiras son 2 de 10 centímetros y una de 9 centímetros. Bien, una y dos. Dos de 10 centímetros y una de 9 centímetros. Así cuadradas realmente no importa mucho que nos quede la orillita muy bonita, porque más adelante la vamos a retocar. Bien, ya que tenemos nuestros hilos, nuestros listones cortados, vamos a tomarlos, bien, vamos a poner los largos, uno abajo y uno arriba, y el más angosto en la parte de en medio, vamos a tratar de que estén más o menos centrados, va. Vamos a doblar a la mitad, y luego de nuevo a la mitad. ¿Para qué? Para marcar más o menos dónde es el centro. Y con el alfiler vamos a meterlo justo en el centro, vamos a abrir. ¿Sí? Ya está marcado nuestro centro, y vamos a abrir como un abanico. ¿Bien? Vamos a abrir como un abanico. Ahí está. ¿Sí? Vamos a tomar nuestro hilo y aguja, buscamos que sean más o menos del mismo color o del mismo tono que nuestro listón, y vamos a comenzar de orilla a orilla. ¿Sí? Vamos a pasar así. Haciendo arriba y abajo nuestro hilo y aguja, hasta el final. Ok, bueno, ya lo tenemos al final. Creo que se me olvidó hacer el nodito. Tengo el hilo doble, entonces esto va a ser importante, porque al final vamos a necesitar meter la aguja por el centro. Entonces, ya estiramos, ¿bien? Ya estiramos. Bien. Ahora vamos a meter nuestra aguja por el medio del hilo. Vamos a enfocar un poquito para que se pueda ver bien. ¿Sí? Por medio del hilo. Y vamos a estirar de nuevo. ¿Sí? Por, vamos a dar vuelta. Y vamos a pasar nuestro hilo y aguja por el medio. Aquí, ahí está. Y volvemos a estirar. Ok. Ahí está. Nuestro primer paso. Ahora vamos a tomar nuestro botón. En este caso, voy a tomar un botón aperlado, color blanco. Meterlo por el medio. Y voy a dar una vuelta. Otra vez por el medio. Y una vuelta más. ¿Sí? Listo. Ahí está. Ahora vamos a cerrar nuestra flor. Muy sencillo. Y vamos a buscar redondear las orillas. Cerramos nuestras tijeras y redondeamos las orillas. Y redondeamos las orillas. Esta que se veía un poquito feita, vamos a redondear también. Esta que estaba un poquito manchada, al momento de redondearla, la mancha se pierde. Ok. Bien. Eso vamos a hacerlo con todas las orillas. Nos va a quedar más o menos como esta. ¿Sí? Vamos a agarrar nuestra pequeña vela y nuestra cerillo. ¿Sí? Y vamos a quemar las orillas. Solamente pasarla un poquito. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque si no lo hacemos, se empieza a abrir. ¿Sí? Pero una vez que hagamos eso, ya no se abre. Bien. Pasamos por la flama solamente un poquito. que le dé justo el calor necesario para sellar las puntas. Le voy a dar también una pequeña arrugadita. Se va a ver perfecto porque es una flor. Va a parecer un pétalo. Y así lo hacemos para todos. Y pues esta ha sido nuestra manualidad de hoy. Flores de listón satinado. Espero les haya gustado. Hagan las de los colores que ustedes gusten. Los que les sirva para su vestido, para su cabello. y espero sus comentarios. Aquí está. Terminado. Y así queda. Gracias.